bueno mi gente seguimos con el sonido radio show fausto mata dice dennis peña cometió un error entrando el programa de a los focos ahí cometiste un error de ni peña caíste en la boca de los tiburones el humorista fausto mata se refirió a la nueva integrante del grupo a los focos media grupo dennis peña a quien le dijo que cometió un error fausto dice a pesar de que la comunicadora gane más dinero en la plataforma de alofoque es mejor mantener la dignidad que el dinero dennis peña que salió de aquí de nuestro canal telemicro no debió salir porque muchas veces usted teniendo menos dinero por los menos mantiene cierta dignidad dice fausto mata dennis peña nunca debió salir de la plataforma de medios telemicro a pesar de que fuera a ganar más dinero en otra plataforma como lo que es alofoque media grupo dice fausto no debió salir porque muchas veces usted teniendo menos dinero por lo menos mantiene cierta dignidad señaló el humorista del grupo de medios telemicro y cuando habla de mi hermanita dennis peña que salió de aquí de nuestro canal de donde no debió salir porque algunas veces usted teniendo menos dinero por lo menos mantiene cierta dignidad allá ella no va a caber porque ella no es de ese mundo dennis peña es una de las nuevas adquisiciones de alofoque y forma parte del panel del programa generación alofoque integrado por christian casablanca y ana beato dice fausto dennis peña no va a caber en generación alofoque cometiste un error dennis peña caíste en la boca de los tiburones existe un error dennis peña caíste en la boca de los tiburones fausto también arremetido contra amelia alcántara respondiendo a un comentario que había hecho la panelista de sin filtro radio show es panelista ya amelia cuando usted cuando te vaya a referir sobre mi persona de que yo me cuestioné cuestiona de tú tú sí porque tú eres la vergüenza de una mujer dominicana pausto dice que que todo el que está en alofoque las mujeres la viven arruñando le viven dando golpe que todo es un show lamentablemente y que ella no cabe ahí debió quedarse en grupo de medios telemicro ganar menos y no perder la dignidad dice fausto más y usted qué opina recuerden suscribirse a mi gente active la campanita que es totalmente gratis esto es el sonido radio show